vamos a hablar de una funa ya que quieres hablar de funas desmedidas hay una yo las tengo todas muy investigadas de hecho tengo aquí notas para que no se me olvide nada si voy bajando la vista es porque es que tengo hay mucha cosa y hay una que es tema de multicuentas esta es la única funa en la que yo digo aquí si creo que lo has hecho muy muy mal y quiero que me des el contexto para que yo pueda ver un poco realmente que es lo que ocurrió ahí tú estabas suplantando la identidad de personas que no existían lo que era la foto sí, eran chicas que a lo mejor se dedicaban a lo que sería un equivalente a OnlyFans en la época y que tú sacabas esas imágenes, te las ponías en el perfil de Facebook y tú luego comentabas en grupos, etc ¿cómo va todo esto? ¿qué había detrás de todas estas cuentas? cabe destacar para empezar que fue hace casi 5 o 6 años atrás, yo no era streamer no era nada y estaba buscando métodos de monetizar en internet ¿qué pasa? encuentro la manera de subir memes a Facebook con páginas de Facebook entonces empiezo edito imágenes trabajo para otras personas editando imágenes, videos y tal en resumen en un momento un chico viene y me dice hey, ¿por qué no intentas con páginas más calientes? estas crecen rápido rápido y furioso van como una piedra entonces, claro crecían más crecían más rápido las páginas calientes entonces me dice es un buen negocio metete a ver sí, que sí no había nada que perder entonces empecé a crear páginas páginas que se llamaban por ejemplo la nalgona la gordibuena la secretaria y cosas así donde se subían fotos que yo sacaba de Google básicamente de modelos como de ese momento de OnlyFans que no existía OnlyFans pero eran como modelos de Instagram así ¿pero esas fotos contenían desnudos? no podían contener desnudos porque era Facebook vale, vale para matizar eran, eran un poquito un poquito eran provocativas provocativas exacto ¿qué pasa? por otro lado paralelamente a esto yo tenía las que vos dijiste multicuentas con las que manejaba las páginas de meme las páginas de hot las páginas todo esto que desde ya tenían que tener una foto que aparente ser real y un nombre que aparente ser real para que Facebook no las borre tan rápido eran truquitos que nosotros los administradores de página aplicábamos todo el tiempo ¿y esas cuentas las creabas? ¿las comprabas? ¿de dónde las sacabas? algunas las creaba pero esas no duraban mucho porque Facebook se fijaba mucho en la antigüedad entonces si vos te creas una cuenta hace un mes y le metes 5 páginas de 10 millones de seguidores adentro de la cuenta Facebook dice acá hay algo raro y te la borra ¿qué pasa? el 90% de mis cuentas eran compradas entonces y esto quiero aclararlo ahora ya que estamos justo hablando del tema se filtraron varios comentarios de las multicuentas de las que yo insultaba o de supuestamente yo insultaba pero no era yo eran los anteriores dueños de las cuentas había obviamente que hay cosas que sí dije yo que no quiero tampoco hacerme la tonta hay cosas que sí dije yo que fueron terribles pero por ejemplo hay un comentario hace 6 años que mostraba Galas ese no lo hice yo ¿me entendés? hay muchos comentarios que no los hice yo eso quería dejar en claro ¿y cuál era el negocio detrás de todas estas páginas? se puede hacer de varias maneras podías vender compartidas de páginas o sea que con el share con el retweet o lo que sea te pagaban por cada también podías postear un meme de otra página de tuyo también te pagaban también podías poner venderlas venderlas y cuando tenía muchos seguidores entonces las subías las vendías y la otra que es bueno es la más polémica de la que más se habla es que podías poner un enlace en el que la gente ingresaba dejaba su número de teléfono y le llegaban contenidos al teléfono que esto se llama CPA cost per action y esto no lo manejaba yo sino que lo manejaba una network o sea la network venía y me decía me daba el enlace y yo ingresaba el enlace yo no me encargaba ni el tema legal ni el tema financiero es decir tú eras una afiliada más exacto yo te he enviado esto por ejemplo con los exchanges de criptomonedas yo tengo mi enlace de afiliado y si alguien quiere operar por ahí puede hacerlo y yo recibo una comisión entonces a ti te pagaban una comisión o un dinero lo que fuese por cada registro por cada registro por cada persona que le consideras de clientes claro entonces yo me pregunto ¿dónde estaba entonces aquí la crítica? la crítica es que yo utilizaba fotos de chicas que esto la verdad lamento muchísimo o sea no no está bien y no vengo acá a justificarme no vengo a de verdad vengo acá a decir la verdad y y no a blanquearme sino más bien bueno y lo valoro porque sé que hay preguntas que han sido duras te quedan otras también te avanzo y sé que va a ser va a ser complicado y valoro positivamente yo creo que se ve claramente que joder más honesta yo creo que no no puede ser es que no es que no hay más verdad que esta chicos me gustaría saber eso ¿no? ¿por qué te criticaban tanto el que hicieras un negocio que más allá de que sea de un rublo erótico tampoco le veo nada malo es decir estás consiguiendo clientes para una marca no claro es que las fotos que yo utilizaba en esos enlaces no eran mías eran de chicas o sea básicamente estaba monetizando fotos de otras mujeres sin su consentimiento y eso es terrible y eso les aliento obviamente a que no lo hagan no estuvo bien no lo voy a justificar ni matizar ni nada como te gustan matizar no lo voy a matizar es tan crudo como es y es tan horrible como suena antes de cerrar este tema me gustaría también porque hay un comentario que yo en lo personal lo escuché y dije que normal que le tiren hate o sea que es normal a mi me dio rabia que es que tu dijiste que la gente que compraba eso que tenías cero empatía por ellos porque en verdad eran viejos cachondos que eran infieles a sus mujeres si en el video en el directo que hice con Juan Guarnison un día con yo le dije le dije que me reía eso es lo peor yo misma vi ese clip hace muy poco y hasta a mi me pareció desubicado mi comentario pero eso tiene un contexto que probablemente ya se están dando una idea ahora que me conocen un poco más y es que no no les voy a mentir yo no sentía empatía por esos viejos que todo el día me escribían a las páginas esta hot cachondeando mandando fotos de pijas no les sentía empatía por ellos pero pero más pero más introspectivamente porque porque yo sufrí de parte de estos viejos o sea yo a mis 14 años fui víctima de un abuso no me estoy victimizando estoy explicando de nuevo contextualizando de por qué la falta de empatía porque cada acción que nosotros llevamos a cabo tiene un contexto detrás nosotros no hacemos las cosas por hacerlas todo lo aprendemos de algún lado y por mi parte realmente siento que esa falta de empatía esa risa eso igual fue una catarsis igual fue catártico ver a todos esos viejos cayendo en esos enlaces y en esas cosas entonces no sentía pena y además paralelamente estaba ganando dinero para ayudar a mi papá y a mi familia hoy día sentirías empatía por eso es decir ahora cuando tú recuerdas esos momentos de hace 5 o 6 años y más sabiendo que ahora pues has trabajado en ti misma logras sentir empatía o sigues sin tenerla no he desarrollado empatía por gente así hasta el día de hoy gente que les infiel a sus mujeres que que busca a ver quizá no lo son quizá solo son personas solteras que van cachondas mira claro tú hablabas con ellos entiendo no hablaba con no de hecho es una una mala concepción de las cosas de que hablaba con esta gente yo no tenía interacción alguna con este tipo de gente ni les pedía nada se ha filtrado por ahí un comentario de mi multicuenta poniendo cosas como vas a tener que sacar la billetera si querés ver más fotos era todo mame era todo mame y sé que sé que va a ser como un fuentes creme y acá va a depender de ustedes si me creen o no la verdad es que ya a este punto no puedo ser más sincera pero no no iba a los mensajes privados de nadie a pedirle nada ni a buscarle la cuenta de banco ni nada o sea no 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 mis cosas se limitaban al detrás de bambalinas foto enlace o vender la página yo era ministro de páginas no era estafadora ¿entendés? ¿sabes?